T-13 Preparados, vamos en tres, dos, uno sale Van tomando altura y así arrancamos el día, familia Ya viene ahí la campana, ¿quién la va a tocar? ¿Quién la va a acampar? ¡Miren eso! ¡Uy! ¿Qué fue esto? ¿Cómo? Vamos a ver quién la tocó, vamos a ver quién la tocó, estaban muy parejos ¿Qué manera de comenzar este día? Creo que hay que ver la repetición porque están muy parejos Yo me atrevo a apostar que por primera vez en la historia de este juego hay un empate Impresionante, llegaron al tiempo, tocaron al tiempo O bueno, vamos a tener que revisarlo cuadro a cuadro Pantera se está poniendo cómodo para saber Potro ya celebró también, esperemos a ver qué dice Pues el novio les tengo que decir algo, aquí el punto Es para... ¡Pantera y las cubras! ¡Sí! ¡Pantera! ¿Quieren verlo? ¡Vamos a verlo para que me crean! ¡Felicitaciones a ambos! Una ronda tremendamente rápida Pero ahí está el momento, vean eso, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la campana, la campana Ah, sí señor, la tocó primero, clarito Claro, se iban acomodando, pero de eso se trata este reto Pónganse cómodos y prepárense porque hoy vamos a tener un tremendo programa también Esto se llama Trapecistas en Guerreros Un maravilloso programa lleno de mucho esfuerzo y motivación de parte de nuestros guerreros Dedicado a nuestro Juan Preparadas señoritas, vamos en 3, 2, 1 Rápido que salen, pega el brinco Comando altura y se van acomodando A ver, ¿quién llega primero a la campana? ¡Cuca! A para que se le preparan, llega Cuca ¡Eso! ¡Campana! Volvió Cuquita y dijo que no, volvía ¡Para los leones! Bien, Cuca Bien, Cuquita, ese Ese punto por Juan Es el primero que puede jugar Cuca A nombre de él Una guerrera Muy cercana con nuestro Juanito Ayer Cuca llegó tarde Y hoy, el primer punto que se juega Lo gana y se lo dedica a la memoria de nuestro león Juan, Aldana Gracias Cuca El puntaje sigue sumando Así que vamos a ver cómo les va ahora ¿Preparados guerreros? Thor y Ovidio En 3 En 2 1 Rápido, pega el brinco Se acomodan rápido Fuerza abdominal para pararse Se acomodan, se columbian Tiene que lanzarse rápido ¡Oh, se fue! ¡Haganada! Se colgó Thor ¡Viene que parar! ¡Ovidio! Se ha jugado ¡Para Leone! Se ha jugado El pellejo Se lanzó Chris Se tuvo que soltar Sí, se tuvo que soltar Y tocar la campana en el aire Incluso Thor José Quiso hacerlo Un poco más rápido Pero El impulso No le alcanzó Para balancearse lo suficiente Y llegar a la campana Mira, mira, mira Ovidio tiene que soltarse Porque agarrado No iba a llegar Sí, señor Son cuestión de segundos Y tienen que pensar Muy rápido Si se lanzan Si de pronto Toman impulso No sé Ronda de mujeres Prepárense guerreras Preparadas guerreras Vamos Dina En 3 2 1 Rápido se preparan Y opa Ay, ay, ay Se iba colgando Laura Tiene que tomar más impulso Si quiere llegarle Tiene que estar allá arriba Empieza a pendularse Empieza a moverse De lado a lado A ver si logra Alcanzar el trapecio Para poder llegar a la campana Ya la toma Se va Dina Y Campana Eso Dina Para Leones Bien, Leones Ayer tuvimos un día formidable Ganamos Casi que todos los retos Y 20 El 20 Nos aparecía Como nunca había sucedido Cris Yo creo que Juanito iba andando Buenas energías Pero el dado del 100 En cambio, ¿no? Es que ese era rojo Sí Ese era rojo Pero Hay que tener en cuenta Que ayer se le restaron 50 puntos Y otros 20 Por el dado del supercircuito Además Preparados, guerreros En 3 2 1 Rápido que salen Tomando altura A ver quién Van parejitos Se tienen que levantar rápido La capacidad de reacción Tiene que ser Fulminante Viene A ver, a ver Le falta poco Se viene Arturo Se viene Sebastián ¡Eso se va! Ya te creo Arturo Para las cobras Muy bien Sebastián Ahí está su homenaje Y su punto dedicado A Juan Y ahí nos está diciendo Que es la primera vez Que obtiene un punto En este reto La primera vez que lo juega Nunca lo había jugado No había tenido la oportunidad Incluso José Teniendo en cuenta Que él ha estado En diferentes Temporadas Arturo tampoco Arturo tampoco Está diciendo Que tampoco lo había No, se notó Arturo Era su primera vez Arturo sí se le notó Preparadas señoritas Vamos con otra ronda Esto se llama Trapecistas Vamos chicas En 3 2 1 Rápido se lanza A ver, a ver Cómo les va Llegando arriba Acomodándose Y ahí las tenemos Vamos Barbie Qué bien Barbie Cómo le va ahí Tiene que lanzarse Para poder llegar Campana Para las cobras Muy bien Tati Desde dónde nos están viendo Familia Bienvenidos Estamos al aire En vivo Para ustedes Somos guerreros Cobras versus leones Y ahí los vemos Se llama Trapecistas Tienen que tener Una capacidad De reacción Muy rápida Fuerza Adrenalina Y tomar el riesgo Para lanzarse Preparados guerreros Ricky Wakanda En sus lugares Sí señor Vamos en 3 2 1 Tomando el pulso Se van para arriba Le van ahí Llegando A ver Tienen que levantarse Rápido Toman ahí Se van lanzando Tienen ahí Quién llega Wakanda ahí Eso Wakanda Ahora sí Wakanda Ahora sí fue primero El Wakanda Chicos No podemos celebrar Ni cobras Ni leones Vamos a esperar Se enfrentaron juntitos Esperemos Para esperar Lo que nos diga Producción Dependiendo de las imágenes Porque la verdad Llegaron muy parejos Y no sabemos A ciencia cierta Cuál fue El que tocó Primero la campana Pues quien llegó Más rápido Quien tocó Esa campana Quien le da El punto Yo digo que Huaca fue Fue Wakanda Junto para los leones Ya tendríamos las imágenes Para que ellos Los vean Y queden más tranquilos Mira, 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 mira Sí Sí, claro Mira Ay, ay, ay Miren por nada Y ella perseguía a Ricky Pero tocándola Tocándola Se llama Trapecistas Y solo lo ves aquí Un programa tremendo Como siempre Gracias por acompañarnos Suban el volumen Y que todos se enteren Ahí vemos a Pantera Vemos a Potro Ayer estaba muy motivado También por el cumpleaños De su hijo Kevin Imagino que todavía Sigues muy feliz Bueno, la primera ronda Bastante reñida Veremos ahora Quien se la lleva En tres Dos Uno Rápido se preparan Tomando impulso Llega ahí Potro, Pantera Quien se acomoda más rápido Se lanzan rápido Toman ahí Impulso Viene Potro Con Potro Y ese campanazo Retumbando Y celebrando El cumpleaños De su tierra Curití Al que le manda saludos 350 años Pero estamos Drando un 8 Estamos dando un 8 No, Cris Un 3 y un 50 350 Me contó a mí Ah, ya 350 Saludos allá Ustedes se medirían En casa Se le medirían Miren como tocó La campana Pantera Miren estas imágenes Miren la Pantera Miren lo que hace La tocó con los pies Se tiene que lanzar Tocarla muy bien Ronda de mujeres Prepárense Y en sus lugares Vamos Dayan En 3 Dos Uno Tomando impulso Proyectándose Y van para arriba Se acomoda Cuca Dayan Que la persigue Rápido Empieza a recolumpiar Toma el trapecio Tienen que lanzarse Inmediatamente Y viene Ucampana Para Leones Bien Cuquita Bien Gran punto Con un ahí ¿Por qué la empujaste? ¿Por qué la empujaste? Ya, ya ¿Por qué? Cuenta Se lo hace muy rápido Parece un corre camino No han dicho 3, 2, 1 Y pip, pip Está inspirada Cuquita bien 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 La ganó bien ¿Cómo la vieron ustedes, Sam? Miren eso El salto es fundamental Para poder tomar velocidad Y sobre todo Ahí El levantamiento En esta fase Es vital Porque la que la haga O el que lo haga primero Va a poder llegar Más rápido A la campana Ovidio versus Thor Preparados en 3, 2, 1 Se proyectan Se van Vamos Thor Vamos Thor Se levanta Ovidio Se levanta Thor Van a tocarla Viene Ovidio Y ¡Dale Thor! ¡Dale! Tornada que se lanzó Perdió Ahí tiempo Hay que lanzarse ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¡A campana! Para Leones No aprovechó Thor Todo el tiempo Que le dio Ovidio Lo pensó mucho Él pensó Que ya iba a tocar la campana Y por eso se quedó quieto Nada que hacer Miren ahí Hay que jugar Con la distancia El movimiento Incluso De péndulo De aquí Para allá De allá Para acá Pero también El movimiento Del mismo trapecio Que juega Para llegar A la campana Trapecistas En Guerreros Y nuevamente Vemos a Laura Versus Dina Vamos a ver Si Laurita Logrará Laura Exacto Lo logras Treparse Al primer Vamos Laura Tú puedes En tres Dos Uno Rápido Pega el brinco Le faltaron uñas Tiene que salir Más arriba A ver El salto Bien proyectado Para poder llegar Le Dina Que empieza a moverse Toma ventaja Toma velocidad ¡Ay! No te creo No solo La campana Tiene oportunidad Todavía Laura Pero no Le toca aprender A saltar Rápido Pega el brinco Dina Y otra vez Para arriba A ver Cómo lo logra Y cómo lo hace Se acomoda Dina Laura todavía Tiene ventaja Pega el brinco Pero Parece que estuviera Anclada al suelo Vamos Vamos Hay que proyectar El salto Brincar con fuerza Llega Dina Toma el trapecio Laura que intenta Pero nada Y ahí ¡Campana! Ahora sí Para Leones Ahora sí Bien mis Leones Comprometidos Inspirados Sumando puntos Estamos abajo Pero con todas las ganas Y el deseo En homenaje A nuestro Juan Cada uno de los puntos Los haremos por él De aquí hasta el final Bien Leones Desde qué lugar del mundo De Colombia Nos ven a esta hora Cuéntenlo en las redes sociales Familia En esto que se llama Trapecista Lo han ganado Los Leones Los Leones Bien muchachos Vamos a ver A sumar Atención al dado Que tengamos la misma suerte De ayer Vamos El dado dice ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo puede ser! ¡Venga! Esto es increíble De verdad Llevamos Cinco lanzamientos De edad O cuatro En línea Sacando veinte Veinte y veinte Nunca antes había pasado De hecho veníamos De una racha Solo cinco Algo poderoso Y especial Está pasando Sin duda aquí Gracias Juan Adelante Cristo en estudio dos Que seguimos Con más competencia Pues bien Nosotros estamos aquí Ya en el estudio dos Porque así como lo dijo José Continuamos con más competencia Con más juegos Esperamos que ustedes En casa también La están pasando Muy muy bien Porque estas son Las dos horas De la verdadera gozadera De la familia colombiana Así que pónganse cómodos Porque vamos a continuar Ah Sí señor Me están diciendo Algo importante Y es que Tenemos malas noticias Para las cobras Malas noticias Y ¿Qué pasó? No sé si me permitan O Puedo decirlo No Tiene que ver con Alba Es lo único Que puedo adelantarles Más adelante Entonces Les diremos Qué pasa con nuestra Alba Con nuestra superguerrera Y con nuestro equipo Por ahora Cami Vamos a jugar Esto ¿Qué se llama? Es Es Calera Horizontal Preparado Cuatro hombres Dos por equipo Tomen posición Conteo Vamos en tres Dos Uno Pegan el brinco Y ese agarre inicial Es fundamental Así que Espero que no estén Incómodos Guacanda Potro Pantera Tor Uno de ellos Caerá primero Se ve sencillo Se ve fácil Pero háganlo en casa Háganlo en el parque Donde pueden hacerle una barra Cuélguense Suspendan el cuerpo Y van a ver que Tiene lo suyo Tiene lo suyo El peso corporal La posición de las manos La sangre que empieza a cortarse En las manos Ahí cuidado Como mueven los dedos Se llegan a acomodar mal Y pueden resbalar Ejercen la presión ¿Qué está haciendo Potro? Debe estar incómodo Se va a soltar Creo que se va a caer Potro Se fue Para el agua Le ha dejado La responsabilidad Guacanda Por leones Vamos Tor Si se puede Vamos Resiste Tor Vamos fuerte Aprieten Hagan fuerza Vamos La escalera horizontal Apenas está encontrando Estabilidad Se pendula Ellos resisten Deben estar ahí Colgados Amarrados a ellos Fuerza en sus muñecas A Pantera lo veo Muy bien Muy Seguro Tranquilo Con su posición Las manos Se ven Fuertes Apante ya lo veo Deslizándose un poco No sé si le ayudan Los guantes Cuidado Como se acomoda No No hay nada fácil Avanzan los segundos Las manos Empiezan a sudar La posición es incómoda Su propio peso Les cuesta Se fue Punto Para las cobras Muy bien Pante Muy bien Tor Bueno Tor Aunque estaba un poquito Preocupado En la fase final De este reto La logró Su mente Se fue a otra parte Y ahí tuvimos Nuestro punto Punto para las cobras Pero si Queda en el aire Algo que está Ahí Que pasará Con las cobras Que estará pasando Cuál será esa mala noticia Ya lo vamos a saber Ay Cami Estamos preocupados Prepárense chicas Ahora Tenemos a Tati, Dayan Barbie y Dina En sus lugares Vamos Guerreras Vamos en tres Dos Uno Se lanzó Cuidado No te creo De una se fue al agua Y ahora es una cobra Contra dos leonas Pero que pasó Dayan Mal cálculo Más responsabilidad Aún Vamos a ver Si Tati Trata de encontrar Mayor concentración Cerrando los ojos Puede resistir Más que estas dos leonas Así como En los niños En el pasamanos Tienen que tener El cuerpo suspendido La escalera horizontal Empieza a moverse Lentamente Pero se mueve Vamos Barbie Vamos Dina Vamos Barbie Concéntrate Así Perfecto Vamos Dina Mirar abajo Saber que la piscina Muy fría Está esperando No hay nada agradable Nadie quiere comenzar Mojado Frío este día Sigue resistiendo ahí Fuerza Fuerza Los segundos avanzan Sus corazones Laten rápido Tienen que controlar todo El sudor Es inevitable En sus manos Tienen que saber Cómo acomodarse Cuando llegue el momento Dos leonas Una cobra Podrá Tati Se fue a Barbie Solo Dina Y Tati De extremo a extremo Ni se miran Solo saben Que están ahí Que una de ellas Las caerá Vamos Dina Ya lo has hecho Ya lo has ganado Vamos Dina Aguanta Tati Busquen la concentración ideal Un punto de equilibrio Entre la mente Y el cuerpo No hay dolor No hay dolor Se puede La concentración llevada Al máximo De lado y lado Dina y Tati Quieren ganar Solo una Podrá hacerlo Han pasado Dos minutos Cuanto más Podrán hacerlo Se fue Punto Yo se los dije Para Leones Grande Dina Ya lo ha hecho Ya lo ha logrado No se quiere mojar ¿Le duele la mano? ¿Qué le duele? Algo le duele la mano El brazo Se encalambró Lo logró De todas maneras Claro Y es que Mantenerse tanto tiempo Ahí en esa posición La mano haciendo fuerza Constante Ay, ay, ay Duro, duro Creo que Dayan Los saludamos a todos Desde Bogotá, Colombia El Canal 1 Estamos al aire Y para ustedes Y aquí estamos Los Leones Aquí haciendo fuerza Miren Siempre presente En el público De Los Leones Ruja León Ruja Juanito Allá en el cielo Vamos Juanito Gracias Gracias por llevarlo En su corazón Toda Colombia Sintonizada Y solidarizada Con nosotros Con todos los guerreros Siguiente ronda Mixta Preparados En 3 2 1 Se lanzan Agárrense fuerte Diferencia de pesos Pero se agarraron Todos Se columpia A la escalera Adelante Atrás Adelante Atrás Manteniéndose ahí Y muchos optan Por cerrar los ojos Y tratar de concentrarse Inmediatamente Fuerza física Fuerza mental En este reto ¿Cuántos minutos Lograrán Mantenerse ahí? Ya lo veremos Un hombre Una mujer Por equipo Laura y Sebastián Por las cobras Ovidio y Cuca Por Leones Resistan Resistan Vamos Sebas Vamos Laura Cuántos pensamientos Pueden pasar En todo lo que duren Distintas motivaciones Como cada uno Que tenemos Se fue Ovidio Oh por Dios Ahora le toca A Cuca Sola por los Leones ¿Podrá hacerlo? Claro que sí Cuquita Vamos Vamos Si puedes Cuca Vamos Por otro lado Estamos apenas A 45 Puntos 55 Perdón Si 395 55 Puntos 3 Puntos Si vieron Si vieron El poder De la Cuca Esa es un Poderosa Cuca Para Leones Eso Cuquita Bien 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 Y así conquistó A Marlon Como la vieron No es nada fácil Salgan al parque Un día de estos El fin de semana Y hagan esa prueba Simplemente Suspendiendo Sus cuerpos Imiten a Cuca Y verán Nueva ronda Prepárense en casa Solo hombres Preparados Vamos en 3 2 1 Vamos Uy 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 Esa posición En la que se lanzó Tevi Vamos a ver Si le funciona No lo entendí Claro La agarra es distinto Una mano aquí La otra allá Lo cierto es que Quizás puede que lo haga Un poco más incómodo Vamos a ver si le dura Cuanto le dura Y si puede ganarle A los demás Sus cuerpos colgando La escalera horizontal Moviéndose Atrás Adelante Atrás Adelante Resistiendo Cerrando los ojos Simple concentración Para poder durar Para poder permanecer Esta es la escalera horizontal De Guerreros Como lo harían en casa Como está Thor Con el pie cruzado Las manos así O como está Tevi De una manera Diferente a los demás Las piernas abiertas Como se fue Ay 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 Un solo león Y en esta ocasión El Wakanda Que se queda ahí Vamos Cobras Por otro punto Vamos Que Wakanda Que se cae Ay 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 Cuidado Thor Que se acomoda Empieza el temblor Inevitable En lado Ay 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 Cuidado Los músculos Que se empapellan Y ahí los vemos Concéntrense Duro duro Aguanten Vamos Thor Vamos Wakanda Vamos Wakanda Vamos Wakanda Vamos Wakanda Van a caer Vamos Wakanda Van a caer Wakanda No creo Un dedito Se levanta No te creo Se la dejó a Thor Resiste Thor Resiste Vamos Wakanda Tor Wakanda Tor Wakanda Esto es como el café Eso yo sabía Punto Para Leones Grande Wakanda Gracias Y con este espectacular remate De Mi León Nos vamos a un pequeño corte De comerciales Regresamos Ya regresamos T13 Ronda de mujeres Preparadas Vamos en 3 2 1 Y saltan Si ustedes están en casa Y tienen como Cuélguense de algo Y resistan también Manden la foto Cuélguense en el parque En la puerta En lo que tengan Y aguanten Mamás No regalas Sus niños Están jugando con nosotros Mamás Cuélguense también Les tengo una idea Niños En el tubo ese del closet Donde se cuelgan Los ganchos de la ropa Ahí háganle Digan que yo Les di permiso Le dicen al papi Vamos a ver Cuántos minutos Pueden resistir Estas guerreras Dos cobras Dos leonas Que con los ojos cerrados Buscan concentración Que la mente Le diga al cuerpo Que si se puede Que no hay dolor Apretando fuerte Sus manos Siempre Agriéndose a ese tubo La escalera horizontal ¿Quién caerá primero? En casa Digan ¿Cuál va a caer primero? ¿Quién va a ganar esta ronda? ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Buscan la concentración Pero es inevitable Que con los segundos Empiece a aparecer Esa llama de dolor Que quema Y el sudor Que empieza a aparecer ¡Se fue! Solo está Tati Una cobra contra dos leonas Que están como dormidas Vamos Tati Vamos Vamos Barbie Resiste Barbie Hasta el final Quédate ahí colgada Concéntrate Sus cuerpos cuelgan Su mente está ahí Tratando de decir Sí puedo Voy a resistir más Voy a ganar esto Se fue Barbie Y otra vez Eso es entre Dina y Tati Vamos Tati Este punto es tuyo Tati Resiste Vamos Dina Tienes mucha fuerza Tati Lo has demostrado Eres la campeona Dina En este juego Vamos Dina ¡Se fue! Ahí está Ahí está ¡Punto! Para Leones Bien Leona Bien Dina Siempre se Siempre se queja muchísimo Al final ¿Tendrá una empolla o qué? Claro Eso demuestra que Pareciera fácil Quedarse ahí colgadito Pareciera una tontería Exige muchísimo Muchísimo de ellos Además toda fuerte Oigan Dina es la que más ha durado En este reto Entre hombres y mujeres Es la más Ah sí Es que no le digo La campeona ¡Guau Dina! La tengo yo Ella se cuelga de esas garras Y no la suelta nadie Preparados Vamos Ronda mixta en 3 2 1 Se lanzan Agarrándose bien Y ese agarre inicial Bueno Dayan Está dolorida ¿Qué es lo que pasa? Pero al menos se colgó Algo no le da Algo no le da Yo no sé qué es Una espuela Pantera El único por las cobras Cuca concentrada Arturo también Empieza esto a moverse De aquí para allá De allá para acá Y sus cuerpos ahí Busquen la concentración Cierren los ojos Duérmanse como Arturo Pantera que cierra Y baja la cabeza El agua fría De la piscina Los espera ¿Quién caerá? Concentración al máximo Se miran de reojo Sus compañeros Le gritan palabras motivantes Estrategia o no Pero deberán resistir Concentrados Arturo y Cuco Concentrados La sangre empieza a fluir Mucho más Hacia abajo Las manos ahí No te crees Se fue Punto Para Leones Bueno Esto está muy claro ¿No? Bien Arturo ¿Cuántas rondas? Bien Coquita 7-1 6-1 No es que ya No más rondas Creo que ha sido suficiente Yo creo que ya ¿Ya para qué más? Si no Siguen celebrando Como zarigüeyas Que se cuelgan ahí Cuca y Arturo Y aquí hay dado Para los Leones Vamos Leones Vamos a ver Cuánto sacamos ¿Qué? ¿Te quedaste así? Atención al dado Vamos Vamos Todos El dado dice Sienten la suerte De parte nuestra Miren eso No te creo Miren eso Venga Miren eso Es en serio Esto es milagroso Esto es poderoso Gracias Juanito Gracias De juego en juego De 20 en 20 Lo lograremos Juanito por ti Gracias hermano Adelante Cris En el estudio Uno Con más Así es José Seguramente en el cielo También hay fiesta Por estos 20 puntos Que sacan constantemente Los Leones Desde el día de ayer El cual comenzamos Una semana maravillosa De homenaje Para nuestro Juanito Nuestro León Nuestra bestia Así que bueno Espero Juanito Que estés sonriendo mucho Y acompañando a tu equipo Por ahora Seguimos jugando Ojo cobras Que nos van a alcanzar Porque ya saben Aunque no hayan sentenciados Esta semana Y tampoco eliminados Pues la tabla general Sigue sumando Y esto es importante Para los equipos Así que Cami Por favor anuncia Esto que se llama Preguntas Mojadas Pregunta mojada Juicioso Sebastián prometido Yo soy un tipo Juicioso Que le he preguntado A Sebastián No a Manolo Bueno Sebastián También va a estar Riqui Todo no Ovidio Por favor Wakanda Pantera Pantera Te vi muy activo La última vez Que hicimos este juego Gritando mucho Juicioso Papi Yo vengo con todas Estoy estudiando Juicioso Sí pero sin soplar Sin soplar Sin soplar Sin soplar Si vengo Yo vengo es preparado Este es de preguntas Lo sé Pero es que aquí ¿Cómo? Este es de preguntas Que Pantera diga A ver si se equivoca A mi manita ¿Verdad? A mi manita Que yo iba a estudiar Vamos a ver Si está estudiando Pantera sin soplar Eso espero Pantera La enciclopedia Pantera Bueno Preparados entonces Muchachos En tres Dos Uno Valentísimo Es el superlativo De Talentísimo Valentísimo De valiente Correcto ¿Cómo se llama La mamá de los pollitos? Gallina Sí correcto El cociente Del resultado Es el resultado De qué operación Matemática Tres El cociente División Sí ¿Cuál es el primer nombre Del jugador de fútbol De apellido Messi? Leonel Muy fácil ¿Cómo? ¿Cómo? No puede pasar Leonel Messi Ah bueno Sí ¿De qué país Era la banda De rock Queen? Estados Unidos No Inglaterra No Sí 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 Inglaterra En el abecedario ¿Qué letra sigue Después de la T? U Bien Sí ¿En qué país Nació el cantante Alejandro Fernández? México Sí En la película animada ¿Qué salió De la lámpara de Aladino? ¿Qué? ¿Qué? En la película animada ¿Qué salió De la lámpara de Aladino? Un genio ¿A qué número Hace referencia El adjetivo Décimo séptimo? 17 Sí Comienza con me Comienza con me ¿Cómo se le dice A una persona apasionada Por la música? Me Con me Músico No, con me M Una persona apasionada Por la música Con me Se le va a estallar No te lo creo Ay no Y esta agua está más fría Músico Uy no puede ser No te creo Repítemela porfa Comienza con me ¿Con qué? Me M De melómano Melómano Ah no, no sabía No sabía No puede ser Bueno, cada día Se aprende algo nuevo Ustedes en casa Me imagino Que están jugando Con nosotros Súbanle el volumen Para que escuchen Más clarito Cada pregunta Pregunta mojada En Guerrero Arturo Eso te pasa Porque ahorita Cuando estábamos En la fila Me dijo Ay tienes frío Y yo Ay sí Ay es que yo no me mojé O sea Por andar con la maldad Por brutico Le echó agua Pero por qué me preguntan La más difícil a mí Bueno pero era la que seguía Yo qué hago A ver si esta La sabes En tres Dos Uno ¿Cuántas patas En total Tiene una abeja? Cuatro, cinco Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis ¿Qué vende principalmente Un carnicero? ¿Carne? Sí ¿En qué continente Queda Tokio? Europa América ¿Cómo? ¿Tokio en América? A ver África No te creo Dios mío El único que no ha dicho Wakanda regálele Por favor un mapa América No te creo Dina ¿Dónde queda Tokio? ¿Un atlas? ¿Tokio? Le toqueó mojarse ¿Por qué? Pero si los continentes Los preguntamos todos los días Aquí Se va a mojar No, no, no sé América, Europa No puede ser Espérate ¿En casa se la saben o no? No, no es en serio No, no ¡En Asia! Ave María Me bloquean ¿Cuál era el apellido Del famoso músico Conocido como Ludwig van? Beethoven Sí ¿Cómo se dice amigo En inglés? Friends ¿Qué parentesco Tiene conmigo La hermana de mi papá? Tía ¿De qué color Es el cabello De Mafalda? Negro, blanco, rojo Capé ¿Con qué nombre Se le conoce A la persona Que practica natación? Nadador Platón, Aristóteles, Sócrates y Kant Eran Músicos ¿Cómo? Sócrates, Platón Filósofo Filósofo Sí Japonés Es el gentilicio De Japón Sí Comienza con Ru Y es una especie de poncho ¿Qué es? Rubi ¿Cómo? Poncho No 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 oí Es una especie de poncho ¿De poncho? ¿Sabes qué es un poncho? Sí Poncho Y empieza con Ru Lo que no se monta en el caballo ¿Y qué es? Ruana Ah, bueno Pero ya no Va a necesitar una para el frío Pero uy Una ruanita bien hecha Bueno Vaya preparándose Para la siguiente pregunta mojada Ellos se mojan Ustedes en casa Responden y juegan con nosotros Alístense Ya viene Ahí A ver, a ver Preparados Barbie En tres Dos Uno ¿Cuál es el 50% de dos? Uno Sí ¿Qué equino aparece en el escudo oficial de Venezuela? Uy Uy, me la tiraste Un equino Dí un equino Equino No, no tiene ni idea A ver, es que ni sé que es equino ¿Cómo? Ay, Dios mío Pero, Teto, diciendo la verdad, no sé Así soy yo No te creo Pante Pero vean Di animales, animales Ah, eh Un águila Mira, escúchame Equino 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 Dilo Equino Di animales ¿Y qué cocodrilo? ¿Cocodrilo? ¿Qué es? Una ballena Un tiburón No, no, no Una pantera No te creo Pante Pante No, no, no puede mirar Ay, un caballo Sí No, pero lo miró No, no, no Di uno de los colores de la bandera de Alemania Eh, blanco, rojo, azul Sí, rojo ¿Cuántas horas tiene mediodía? Eh, ay Ay No te creo ¿Qué viviste? Por estar deseándome el mal a mí Pero yo sí me la sabía, bruto ¿Cuánto era? Esto parece ¿Qué le dijo? La escuelita del chavo Ay, no Ay, ay, ay Alcanzó como A tomar el impulso del aire Pero ahí están La pregunta mojada de guerreros A ver si se saben las que vienen Vamos a ver En casa En tres Dos Uno Tati, ¿cuál es la carga eléctrica de un protón? Uy ¿Cuál será? Silencio Sí, miércoles ¿Magnética? ¿Qué? ¿Cómo era la pregunta de nuevo? Oye, oye, Arturo ¿Cuál es la carga eléctrica de un protón? ¿Será que un equino? No Dios mío Ay, la puedo cuidar para perder ya Así que me da pena Tienes que decir cosas Dile algo No, no digan No, no le digan Dayan no No, no, no Dayan la está ayudando Y le dice electrón No No lo puedo creer Ay, pásenme una puya ¿Cuál es la carga eléctrica de un, de un qué? De un protón Plutón No, Plutón no La carga eléctrica ¿Tú qué vas a, tú qué vas a decir? Tati, Tati, Tati Escucha Le va a caer una carga de agua Escucha, piensa que es una carga Ya, otra pregunta Si viste, porque está diciéndome el mal Ahí le tienes doble Carga positiva Carga positiva Era una carga positiva ¿Se la sabían? De positiva a negativa Hay una noticia mala Que de las cobras ¿Qué será? Eso me tiene a mí Pensando, pensando Peor que será ¿Ustedes caben? Ni me lo recuerdes, Cami No puedo dejar de pensar en eso Tati En tres, dos, uno ¿En qué país se encuentra La capital de Colombia? En Bogotá ¿Cómo? No, Tatiana ¿En qué país se encuentra La capital de Colombia? En Colombia Ay, me equivoqué Rápido, rápido ¿Cómo se dice feliz en inglés? Happy Bien, dale ¿Cuántas medias docenas Hay en una docena? Seis ¿Tres? ¿Cuántas medias docenas? Hay en una docena Hay en una docena ¿Cuántas medias? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Dos, dos ¿Cuál es el resultado de cuatro por uno? Cuatro ¿Qué cantante era conocido como el divo de Juárez? Ay, ay, ay No puede ser fácil Vicente Fernández No ¿Cómo? El divo de Juárez No, no le digan Yo creo que ni sabe Sebastián, quédate quieto No Es este man Sí, un gordito Escúchame El divo de Juárez El divo de Juárez ¿Qué era el divo de Juárez? No, no es Dios me dé Ay, no, ¿por qué no le ponen eso? Agelio Ruiz Agelio Ruiz ¿Qué? No Luis Miguel No Se le va a estallar Thor, el divo de Juárez No No se pregunta Yo sé qué dice Thor No te creo Thor Escúchame No Juan Gabriel Te conocí Juan Gabriel Juan Gabriel, hombre No, baila, no Yo sabía lo que decía No, ya vimos que baila Ya lo vimos Sí Y si decía eso Juan Gabriel es el divo de Juárez Ay, Dios No Vamos Y dijo la frase De unas tantas célebres que tiene Pero bueno Le toca continuar Thor, escucha Ya ¿Cuál es el animal Que nos da la miel? Un saludo para don Rogelio de Curití Que está comiendo ¿Cuántos años? La miel Abeja Abispa Abispa ¿De qué fruta se hace la limonada? Ay, carajo, ayúdenme ¡Del limón! ¿Qué es eso que está en la boca Y nos permite triturar la comida? No No La muera los dientes, la lengua Los dientes Este no le quiere mojar ni los pies ¿Cuántas horas en total tienen dos días? ¿48? Sí ¿Cómo se llama la vocalista de la agrupación colombiana Aterciopelados? Uy, eso se la sabe Muy fácil André Echever Sí, sí, la misma ¿Cómo se llama el doctor de los dientes? Dentista Bien ¿Cómo se dice luna en inglés? Moon Sí ¿Cuántos lados tiene un círculo? Lados Ninguno, cero Bien, bien, sigue ¿Cómo se llama la película animada en la que un mamut, un oso perezoso y un diente de sable trae? Sí, sí, sí ¿Cómo se llama la persona que apaga los incendios? ¿La qué? ¿Bomberos? Sí ¿Qué animal hace mu? ¡Ay, la vaca! ¿En qué departamento se encuentra el municipio de Chía? ¿Cundinamarca? Sí Según la leyenda, ¿cómo se llamaba el mago del rey Arturo? El mago, el mago del rey Arturo, el mago Está muy grande ¡Un mago! ¡Un mago! ¡Ay, no! ¡El mago más famoso! ¡Fabriani! ¡El mago más famoso de todos! ¡Abra Cadabra! ¡No! ¡Qué! ¡Crisenya! ¡Abra Cadabra! ¡Apalo! ¡Apalo! ¡No, Dayano! ¡No, Dayano! ¡No puedo creer! ¡Terrible, terrible! ¡No, Dayano! ¡No, Dayano! ¡No, se fueron ese! ¡No, miren el tamaño! ¡No, la dejaron solita! ¡No, es que no! ¡Dayano, el nombre de un mago! ¡Dayano, un mago! ¡El mago! ¡El nombre de un mago! ¡Un mago! ¡Es que la tengo, pero no me acuerdo! ¡No, ya veo que no te acuerdo! ¡No, terrible! ¿Qué dice el gallo? ¡Ay, ayúdenme! ¿Cuál es el mago más famoso de todos? ¡Houdini! ¡Houdini! ¡No, está como Houdini! ¡Ay, lo tengo! ¡Lo juro! ¡Ay, no! ¡Esa pregunta ya la hicimos aquí muchas veces! ¡Y mira esa bomba cómo aguanta! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Esperándola! ¡Yo sé cuál es! ¡El del Rey Arturo! ¡Claro! ¡Es que no sé cuál es esa película! ¡Fuera el mago! ¡El mago sí lo has escuchado muchas veces! ¡El mago Terero! ¿No él? ¡No, Juan Noel! ¡Uy, no! ¡Le va a caer mucha! ¡Agua! ¡Eso está muy grande! ¡Ay, fíjeme! ¡Nadie te pego! ¡Ya, ya! ¿El mago qué? ¡El mago de Oz! ¡El mago de Oz! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No, lo puedo creer! ¡Ay! ¡El mago Merlin! ¡No, no estaba en mi cabello! ¡Merlin no! ¡Claramente! ¡Y eso que Dayan sabe de varitas mágicas! ¡Y eso que no dijo Escobas! ¡Miren la cara que hizo! ¡Claro, es que no es para menos! ¡El agua está fría! ¡Muy fría! ¿Ustedes se sabían la respuesta? Estoy seguro que sí. ¡Sigan jugando con nosotros! ¡Pregunta mojada! ¡Dayan! ¡Dayan! ¡Esa está un poquito complicada! Escucha, poquitos, nada más. A ver, dale Cris. ¡Vuélvase a sentar! ¡Qué divina me hubiese ayudado, pero que no sabía un poquitín! A ver. A ver, Dayan. ¿En qué país queda el aeropuerto de Ciudad de México? ¡En México! ¡Bravo, Dayan! ¡Bien, bien! ¿Cómo se llama el deporte en el que...? ¡Mantiras! En Estados Unidos. No. ¿Cómo se llama el deporte en el que se usan dos raquetas, una mesa y una pelota? ¡Tenis! ¿Qué? No. Dos raquetas, una mesa y una pelota. ¡Mesa! No. No puede ser. ¿Veis? ¿Pero una mesa? ¿Dice por qué? Dos raquetas, una mesa y una bola. No lo puedo creer. En serio. No, siéntense por qué. Sí, hay que bailarle eso. No, pero ¿cuál tejo? Tejo. ¿No has jugado tejo con raquetas? Es que... Ay, no, eso no es tenis. ¿Sabes cómo se llama? ¡Pimpón! ¡Eso! ¡Qué desastre! ¿De qué país son los chilenos? Chile. Sí. ¿Cuántos colores tiene un semáforo? ¡Ay! Ayúdenme. ¡Tres! ¿En qué planeta vivimos? ¡Tierra! ¿Qué? ¡Tierra! No se quiere mojar ni los pies. ¿Cómo se llama el presidente de Rusia? ¡Futín, Vladimir Putin! Sí, señor, sí. ¿En qué país se encuentra Pekín? ¿En qué país se encuentra? ¡En China! Sí. ¿Cómo se llama el señor gordo vestido de rojo que reparte regalos de Navidad? ¡Ah, Manuel! Sí. ¿Qué instrumento musical toca un baterista? ¡La batería! Sí. ¿A qué reino animal, perdón, a qué reino la naturaleza pertenece? ¡Animal! Animal, sí, sí, yo, animal. ¿Por qué no la leí bien? ¡Animal! Barbie, ¿eso fue para quién? ¿Para mí, Barbie? A ver, ¿cómo fue eso, Barbie? ¡Oh! ¡Qué animal! Yo sé que leí mal, pero tampoco, Ana. Ya me imaginaba la respuesta porque estoy muy inteligente. ¿Oye, amaneciste inteligente? ¡Ah, muy inteligente! Sí, entonces... ¿Te has mojado cuatro veces? Pero todo haces por tu culpa porque no me lees rápido. ¡Ah, sí! Nunca alcanzo a leer toda la pregunta y es más, yo te adivino y te respondo. Sin yo haber hecho la pregunta. No era animal. Era animal. Yo no sé quién, si yo o la respuesta, pero no alcanzaste igual, ¿no? Es verdad, no, no alcanzó. Pero buen gruto y ven el grito, ¿no? Al punto aquí. Eso fue para mí. Me dolió Barbie, bien, late. ¡Reino animal! Yo que te adivino tanto, me gritó, todos lo vimos, ¡animal! Bueno, continuamos. Y ella que no puede gritar, miren eso, ¡ay! ¡Qué cantidad de agua ahí es fría, muy fría! ¡Jueguen en casa, siguen haciéndolo! La pregunta mojada, a ver si puede. Barbie, ¿estamos listos? Ya. ¿Con qué océano limita Paraguay? Pacífico, Atlántico. No. Paraguay. Antártido. No, Antártido. Antártido. Me demoré leyendo, ¿verdad que no? Paraguita. Índico. No. Pacífico, Atlántico. Dios mío, a mi seguridad. Ubícate, 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 ¿dónde es Paraguay? Paraguay, es que le va a caer. Ubícate mentalmente así en el mapa, en el mapamundi, ¿dónde es Paraguay? Atlántico. No. Pacífico. No. Antártico. No, pero si hoy amaneciste muy inteligente, Barbie. O sea, ni ya. No. O sea, ni idea, más bien. O sea, ni idea. ¿Qué le estoy pasando a mi inteligencia, Dios mío? ¿Quién le está pasando? Barbie. Pacífico. Se le va a estallar. Ártico. Mediterráneo. Más, más. Denme más. Denme más agua. Por la quebrada de Curití. Ay, Dios. No. ¿Curiteño? No. Curiteño. Ay, ayúdenme. No, Barbie. Mar rojo. No. Mar rojo. Atlántico Pacífico. Azul va a quedar por el agua. Uy. Marmorado. No. Marmorado. Dios bendito. No puede ser. Mar muerto. No. Mar muerto. Es quebrada Curití. Ya. No, es Curití. Pero, ¿dónde queda Paraguay? Hmm. Como que no sabe. Ay, por Dios. Barbie. No, no, no. Yo leí bien, ¿no? ¿Cuál era? En ninguno Paraguay no tiene. Obviamente no. No limita con ninguno. Paraguay no tiene mar. Barbie. Te faltó ese, el mar ninguno. Bueno. Ay, Barbie. Y le toca seguir. Bueno, y con esta repetición, el agüita que le cayó a la pobre Barbie, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más preguntas para nuestros guerreros y para que jueguen en casa. Ya regresamos. Ya regresamos. T-13. Continuamos con Barbie que está congelando y sobre todo con este frío que está haciendo en Bogotá. José, ¿qué tal ese aguacero tan impresionante? Dios mío, no, no, granizo. Acá está frío también. Barbie, a ver si esta sí. Ay, bueno, facilita. Facilita. Por favor. En tres, dos, uno. Si son las cuatro y cuarenta y pasan cinco minutos, ¿qué hora es? ¿Cuatro y cuarenta y cinco? No, está brillante esta mujer hoy, bien. A ver, Pantera, ¿en qué continente queda Bélgica? Europa. Sí. Correcto. El hijo de mi hermano es mi... El hijo de mi hermano es mi cuñado. No, pero bueno, depende, uno no sabe. ¿Ah, mi hermano? No, el hijo de mi hermano. El hijo de mi hermano es mi sobrino. Ah, eso sí. En el cuento infantil, ¿quién fue a ayudar a Caperucita Roja? Ay, el lobo. No. Ayudar, ayudar. Bueno, hay otra versión, hay una versión que el lobo... Tati, escucha, porfa, ayudar. ¿Quién ayudó a Caperucita? La abuelita. No. ¿La abuelita la ayudó? ¿Qué versión le dieron? No, Dios mío. Fue el lobo que le hizo de maldad. Sí. El lobo. Pero ¿quién la ayudó? ¿Quién la ayudó? A Caperucita. Ay, yo no lo puedo creer. ¿Quién la ayudó? ¿Será que es que en Santa Marta cuentan mal el cuento o qué? Una versión samaria. Sí, la dejaron, la dejaron sola. Sí, chao. No te puedo creer. No, no, no. Él tiene estar. ¿Qué? Él tiene estar ayudando a Caperucita. No te creo. Ahí la dejaron otra vez. Llamen a mi mamá porque eso no es culpa mía. Ah, es culpa de la mamá. No. Tatiana, ven, en serio. ¿Quién ayuda a Caperucita? Es Chris, te lo juro, por Dios. Pero todo el mundo se sabe el cuento de Caperucita Roja. No, no. Entonces, ¿por qué sabes? Eso déjenselo a los mortales. ¿Y por qué conoces el lobo y la abuela? ¿Por qué conoces el cuento? Además, ¿cómo vas a decir el lobo? El hermano, el primo, la tía, la abuela, la mamá. No. No, va a nombrar la familia. Tati, no. No, perdóname. Estállenle tres cosas de esas, por favor. ¿Quién ayuda siempre? ¿Quién es el que ayuda siempre? El tío, el primo, la hermana, el novio, el amigo. No, se durmió el público y todo. Ay, no puede ser. ¿En casa sabrán o no? Los enanitos. ¿Qué? No. Ese es otro cuento. Ese es otro cuento, ¿no? Ahora dice que Shrek. Ay, el lobo bueno. ¿Cuánto lobo bueno? ¿Cuál es el épico? ¡No! ¡Por Dios! No puede ser. Ah, dos lobos. El otro lobo. No, no, no. Ay, pitufo. ¿Qué? Dos minions. No. No puede ser. Pantera tiene una versión. Pantera dijo que un agricultor dice Pantera. El cazador. Un cazador fue y la ayudó. No puede ser. Es mala, sacó del estómago del lobo. ¿Quién dijo? Sí. ¿En serio todo sabía chico? Eso no fue ya, Jonás. Claro, el lobo se la tragó. Sacaron el caperucito del estómago. Lo abrieron. Claro, así es el cuento. Lo abrieron y todo. Lo abrió el lobo. Lo abrió el cazador. Lo abrió el lobo, sacó a caperucito y la salvó. Yo no me sabía esa con cirugía y todo. Esto es una locura. Imposible que a ustedes, niños en casa, no le han debido bien. Tú pediste que, tú pediste algo, que llamáramos a tu mamá que era la culpable. Ahí la tenemos, doña Sonia. Doña Sonia. Hola, doña Sonia. Ah, buenas. ¿Cómo han pasado? Pues todos aquí bien en lo que se pueda. Ya usted conoce nuestra situación. Estamos tratando de divertirnos un rato. Que la gente se ría. Y Tatiana dice que usted no le ha contado ningún cuento cuando chiquita. Que no conoce caperucita roja. Que no conoce caperucita roja. Ni sabe quién ayudó al lobo, ni quién se comió a quién. No sé. ¡Suegrita! ¡Suegrita! ¡Suegras otra temporada! ¡Suegras! Venga, venga, ya, serios. ¿Qué tiene para decirle a Tatiana? ¿O quién está mintiendo? Yo creo que Tatiana es la que dijo mentira. Bueno, en estos momentos me cogen de sorpresa. ¿Viste, mami? Nunca me contaste eso. Doña Sonia, ¿usted le echó el cuento a Tatiana de caperucita roja? Sí. No, de caperucita roja nunca se lo comenté. Ah, entonces me dijo la verdad. Ya. ¡Suegra! ¿Cuál cuento le echó usted a ella? ¿Cuál? ¿Cuál así como para? No, yo me la llevaba a la playa y le comentaba, le contaba otras historias. ¿Ya? ¿Historias? ¿Cuál? ¿Cuál historia? Y la enseñó a ser pollo, ¿eh? Yo tengo unas historias buenas que contar. Pues la verdad es que las historias que le he comentado a Tatiana es cuando estés grande, necesito que conozcas de Jesús, que busques una iglesia de sana doctrina, que ames a Dios sobre todas las cosas, que siempre pongas a Dios en todo. Entonces, más que todo, les digo sinceramente, eso era lo que yo le... Doña Sonia, qué amor es usted y qué bendición una mamá que le cuente esas historias a un niño. Esas son las historias más importantes que hay que contar sin duda. Gracias. Se acaba usted de ganar mi corazón, el de todos nosotros, le mando un pico enorme. Doña Sonia, gracias. Gracias, qué respuesta tan linda. Que todos los chicos aquí se quieren despedir. Que chao, chao, suegra. Chao, suegra. Suegra, suegra. Suegra, suegra. Chao, suegra, qué linda hija, impresionante, impresionante. Bueno, podemos continuar, Dios bendito. Sí, podemos continuar. Tati. Tati, pero dijo la verdad, Tati. Me deberían valer el punto por eso. Oiganla. Me deberían valer el punto por eso. Tati, ¿en qué departamento de Colombia se ubica el volcán Galeras? Ahí en Bolívar. ¡No! Espérate, no, no. Eso tampoco te la costaron. ¡Mantadena, Bolívar! ¿Culpa de la profesora o quién? Tati, Tati. ¿Eso fue culpa de quién? ¿La profesora ahora o qué? Sí, llámenla, yo les doy el número. ¿Tampoco fuiste al colegio? No, puede ser. A esa clase no. No, a esa clase no. Doña Sonia, ¿qué dice? ¿La llamamos? ¿Cómo se llama el volcán? ¿Cómo? ¡En Curití! Departamento, departamento. El volcán Galeras. ¿En qué departamento queda el volcán Galeras? Un departamento. Por Dios, inceno. Ahora dice 901. Espera, es que. El 12-02. Oigan, yo veo que ustedes ayudan a todos sus compañeros menos a mí. Se va a poner sensible, Tati. Está sensible, Tati. Hay sensibilidad hoy o no. Esa bomba está muy grande. Voy acá. Con Dinamarca. Voy acá, con Dinamarca. Nariño. Sí, correcto. ¿Quién sigue? 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 Comienza con... ¡Ay! ¡Rápido! ¡Rápido! Comienza con T. ¿Qué instrumento se usa para observar planetas cercanos? ¡Pet! ¿No? ¡No! Con T. Pero ¿por qué se paran ahí? Con T. ¡Telescopio! ¡Telescopio! No, pero ¿para qué se salieron? Y ahora... Y lo peor es que el punto es... ¡Para las cobras! Miren esa caída de Arturo. Ahí va. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Uy, uy, uy! Yo pensé que se iba a reír. Dicen que es el huesito de la risa y... ¡Ay! ¿Cómo le dio? Pregunta mojada en Guerreros. ¿Están jugando? Sé que sí. Síganlo haciendo. Bueno, Arturo, vamos. Sigue ahí. Fácil. En tres, dos, uno. ¿Cuál es el resultado de uno por cinco? ¡Uno por cinco, cinco! ¡Bien! ¡Uno por seis, seis! ¡Uno por uno, uno! ¿Qué actor protagoniza la saga de películas Misión Imposible? ¡Vámonos! ¡Misión Imposible! ¡Todos salieron! ¡Lenardo DiCaprio! ¡No! Creo que aquí nos quedamos otra vez. ¡Dayan, no te creo! Creo que va a ser una Misión Imposible esto. ¡Misión Imposible! ¿Está bien a Spielberg? ¡No! ¡El actor! ¡Por Dios! ¡El actor! Aquí te suena la canción. Chan, 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 chan. Es más, esa saga de películas lo hizo muy, muy, muy famoso. No sé Julián Camilo Carlos José. Julián Camilo Carlos José. De Hollywood. A ver, de Hollywood. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no. No puede ser. ¿No cruz? ¡Sí! ¡Sí! ¡Le pegó, le pegó! ¿En cuántas capas principales se divide la atmósfera? Uy, uy, uy. En una, en dos, en cuatro, en seis, en cinco, en diez. Cinco, sí. ¿Qué día sigue inmediatamente después del lunes? Lunes, martes, martes, viernes, sábado, lunes, sábado, ya. ¿Cuál es el idioma más hablado en Estados Unidos? Inglés. ¿Qué forma geométrica tiene la luna? Llena. Circular. Sí, sí, sí. ¿En mitología griega qué personaje era el que tenía el talón vulnerable? Aquiles. Sí. ¿El papá de tu mamá es tú? El papá de tu mamá es tú. ¿De abuelo? Sí. ¿De qué país son los húngaros? Hungría. Diga el nombre de uno de los dedos de la mano. ¿Fulgar? Sí. ¿Qué deporte practica un voleibolista? ¡Voleibol! Sí. ¿De qué famoso artista será el Bull Thriller? No puede ser. Fácil. ¡Ay, Godson! ¡Sí! ¿Qué animal simboliza el signo zodiacal escorpio? Un escorpión. Sí. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Jordania? ¡Una! Sí. ¿De qué país eran los reyes que financiaron el viaje de Cristóbal Colón? ¿De qué país eran los reyes que financiaron el viaje de Colón? ¡A Cristóbal Colón! ¿Eso es el manejero de México? ¡No! ¿De qué país? ¡Colombia! ¡No! ¡No! ¡Venezuela! ¡No! ¡Los que le pagaron el viaje! ¡Le pagaron el viaje! ¡A Cristóbal Colón! ¡Le dieron el billete! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No te creo! ¿De qué país eran los reyes que financiaron el viaje de Cristóbal Colón? ¡A Cristóbal! ¡España! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Cómo se llama la película en la que un tierno robot y recolector de basura se enamora de Eva? ¡Ay, no puede ser! ¡Ya vámonos! ¡Ay, no! ¡Robot! Es un robot que se enamora de Eva. ¿Robot enamorado? ¡Ay, yo sé! ¿Cuál? ¡Ese! 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 ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! ¡¿Qué?! ¡Este robot! ¡Mira! ¡Mira! ¡Recolecta basura! ¡Y se enamora de Eva! ¡Ay, no! ¡Robocito! ¡Robotocito! ¡No! ¡Este es increíble! ¡No! ¡No tiene un nombre tierno! ¡Es muy famoso! ¡Es una película muy famosa! ¡Yo sé! ¡No me digan que es Avatar! ¡Robocop! ¡Oye, Terminator! ¡Ay, Tayan! ¡No te puedo creer! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Di algo! ¿En casa cuál se les ocurre? A ver. Es un robot. Es un robot que recolecta basura. Y además... ¡Yo sé cuál es esa! En la película se enamora de Eva. Y es muy tierno. Pero no me acuerdo el nombre. Y Eva es blanquita. ¿Adán? Como un huevito. ¡Adán! ¡Ay, no! ¡Adán es el robot! ¿Adán recolectaba basura, acaso? ¡No, mujeres! ¿Por eso? ¿Cómo? ¿Mujeres? ¡No! ¡Ay, ganalot! ¡Ay, no puede ser! ¡Eh, robocito, robot! Mira, te voy a dar una pista. Ese robot tenía una mascota que era una cucaracha. Sí, yo sé cuál era la película, pero es que no me acuerdo. ¡Ay, no, Dayan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Wally! ¡Oh, Wally! ¡Oh, Wally! ¡Ay! ¡Oh, Wally! ¡Ay, ay, ay! Respuestas inusuales solo aquí y a diario. ¿Cómo la vieron en casa? ¿Sabían una trasota de las preguntas que salían? Bueno, ellos se iban mojando porque de eso se trata. Pregunta mojada en Guerreros. Bueno, hemos hecho muchas rondas. Y ya hay un ganador, ¿no? Cami, suficiente. Anúncialo, por favor. Ya, por suficiente mojada. Punto para Leones y dado también. Eso. Pues hemos tenido una racha formidable. Como seis, siete juegos sacando 20. Atención al dado. ¿Somos otra? ¡No te creo! ¡20! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Ey, ya! Ya yo me estoy asedando. ¿Qué le pasa asedado? Cris, que nuestro león está aquí, Cris. Haciendo el milagro porque esto no había sucedido, ¿no? Está raro. Sin palabras, José. 8-20 de seguido. Y yo lo sentía, por eso quise hacerlo. Todos lo hemos lanzado. Todos hemos intentado. Y hasta el 20 fue menos 20. Hasta el menos 20 de ayer. Fue un 20, 20, 20. Con fuerza, girándolo de todas las maneras. Bueno, pues gracias, hermano, por estar aportando allí tu granito de arena. Gracias. Adelante tú, Cris, en el Estudio 1. Yo solo deseo que él, donde esté, sea feliz. Y si lo hace feliz que los leones ganen, pues estamos felices también las cobras. Realmente está Juanito en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra familia. Así que vamos a continuar en competencia. Cami, ¿con esto qué se llama? ¡Campana enredada! ¡Preparados, guerreros! ¡Vamos, en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salen rápido ahí! ¡Vamos! La campana enredada viene. La campana enredada está. Tiene que tomarla. ¡Viene campana! ¡Eso, Potro! ¡El hijo de Curití toca! ¡Para los leones! Juanito, era muy bueno en este juego. Casi imposible de ganarle. Siempre es su sonrisa al final por el punto y la campana obtenida. ¿Cómo no recordarlo? Nos dispensan, nos disculpan todos en casa, pero imposible no nombrarlo en cada momento, en cada minuto, en cada jugada, en cada acción. Lo bueno, José, es que son siempre con los mejores recuerdos. Para ustedes también, familia, y ahí estamos. Vamos con otra ronda de campana enredada, preparada, señoritas. Y ustedes en casa. ¡Vamos, chicas, en tres! ¡Dos! ¡Uno! Ambas pasando rápido, se van acomodando. Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa fuerte, rápido la león, acento equilibrio. ¡Campana! ¡Uy! ¡Estilo! ¡Campana para leones! Bien, Cuquita. Subió caminando, creo que ni tocó la malla con las manos. No, y era como bailando. Hizo equilibrio, nunca tocó la malla con las manos. La vueltica al final, ¿ah? Así. Una pasarela. Muy bien. Maneras distintas de hacerlo. Lo cierto es que apenas pisan esto, es muy inestable para llegar a la campana. Otra ronda, prepárense, guerreros. Vámonos en tres. ¡Dos! Espérate, espérate. Matete ahí, Pantera. Vamos de nuevo, atentos, guerreros. Vamos en tres. ¡Dos! Uno. Rápido que sale. ¡Upa! ¿Qué pasó, compadre? Ahí se le llevó el camino. ¡Ay! ¡Campana! ¡Para leones! Con gasolina extra, mis leones, motivados a mil, dando más de lo acostumbrado. Un toque celestial tenemos, yo no sé qué pasa, pero, Dios mío, queremos ganarlo todo. Bien, bien, chicos, ese es el mejor homenaje, bien. Nos vamos preparando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Susi, ¿se puede? Susi, nuestra productora. Susi. Mostremos a Susi para que entiendan. ¿Tenemos la repetición? Susi. Se resbaló, se cayó llevando. ¿Qué te pasó, Susi? ¿De cuánto era el billete? Ven, Susi, ven, ¿qué pasó? ¿Era moneda o era billete? Susi, ¿qué pasó con la lengua? ¿Para o sello? Es que Dayane es muy lenta. ¡Uy! No, entiendo. Y pues me tocó correr mucho y pasó lo siguiente. Me pasó lo que le pasa mucho a Sebastián cuando está jugando. Bueno. A ver, vamos a ver, esto fue lo que pasó. Y se levantó y como si nada. ¿Te pasa mucho esto con los chicos? Sí, mucho, corriente. ¿Te caes mucho? No, no, ellos. Pero no te corras para atrás, tranquila. ¿Te caes mucho? Que se sobe, que se sobe. ¿Y qué es lo que pasa con Dayane? ¿Es muy lenta para cambiarse? ¿Y cómo, ven, cómo les habla Susi? Susi, Susi, saca pecho. No te vayas para atrás de la cámara, Susi. Mi amor, ¿estás bien? Susi, ¿usted está segura que yo soy lenta? ¿Pero yo soy la más lenta de todos? ¿A quién me tocó echarle? ¿Pero a quién era más lenta? Por favor, dilo. Más mira, mi amor. ¿Yo soy la más lenta? Laura, Laura, Laura. A ver si pasa algo con Susi. Wakanda, cámbiate. Cuando no te ha cambiado. ¿Quién te mandó que te cambiaras? Ahí va. Ahí va, ahí va la invitación. Pero te voy a decir una cosa, Dayane. La próxima más pila. Ay, ay, ay. La tienen clara, Susi. ¿Sabes qué pasa, Susi? Vamos a seguir jugando. Parte de la familia, Susi. Vamos, niñas, preparadas. Vámonos en tres. Dos. Uno. Uno. Rápido. Aquí la más lenta no vale porque tiene que ganar. Rápido se aproxima. Dina, el dibujo, el gallo, sacó las alas. ¡Les muere la campana! Bien, ya, ya. Para las cobras. Y lo celebran al estilo de Susi. Miren eso, repetición y ahí va avanzando por la red, por la malla, velocidad, consistencia y fortaleza para poder, pisando fuerte, llegar y tocar esa campana enredada. Vamos a ver quién es el más lento o el más rápido en esta ronda. Preparados, vamos en tres. Dos. Uno. Rápido se lanzan ahí y va avanzando de lado a lado, extremo a extremo, pisando fuerte, se mueve todo. Llega Ricky Campana para las cobras. Bien, Ricky. Uno, dos, tres. ¡Baila! La nueva celebración de Susi. Avanzando, avanzando y ahí la tenemos. Nuestra campana enredada, familia. ¿Cómo la están pasando? Sé que bien. Hoy ya vieron la película que sigue después de Guerreros. Tremenda la programación del Canal 1. En sus lugares, guerreras, preparadas. Vamos en tres. Dos. Uno. Se van pasados ahí. Rápido se impulsan, toman velocidad. Pisa acá, pisa allá, pisa acá, pisa allá. Vamos, Barbie. Le ganó. ¡Eso! ¡Campana! Bien, Barbie. Para Leones. Bien, bien, bien. Bien, chicos. Bien por meterla toda. Bien. Miren, me parece que sobre todo el truco está en la pisada, pero también en cómo avanzan. Si lanzan el pie muy largo, ahí está el truco. Claro, avanzan más rápido y pueden tener un poquito más de ventaja y estabilidad. Nueva ronda, señores, preparados. Vamos en tres, dos, uno. Se va lanzando para arriba. Rápidamente empieza. Eso es como una cacería. Un león tras una cobra. Es la cobra que toca la campana. Bien. Sebas. Miren, eso es la celebración de Susy. ¡Pobre Susy! Más caída no puede estar hoy. Nuevo dicho, más caído que Susy. Ese man está más caído que Susy. Ahí ya quedó. Muy bien. Mírenla ahí, mírenla ahí cayendo lentamente, pero bueno. Otra ronda. Está a punto de empezar la campana enredada de Guerreros. Y el turno va a ser para Thor y Potro. Preparados, señores. Vamos, Thor, en tres, dos, uno. Rápido se lanza. ¿Quién gana aquí? ¡Upa! Viene Thor rápido. Le llega la campana. ¡Eso es, Thor! Como un rayo. Punto para las cobras. Muy bien, cobra. Viene ahí el otro. ¡Pum! ¡Ah, tú! ¡Oh! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Me la da la bola! ¡Ay, ay, ay! Celebran a su manera y trepan a su manera. La campana enredada de Guerreros. Prepárense, señoritas. Otra vez. Estamos empatados en rondas. Preparadas en tres, dos, uno. Rápido que se lanzan. Tienen que hacer el paso rápido. A ver, Laura alcanzará o no. Se le fue Cuca. ¡Campana! ¡Para Leones! Trepando con fuerza. Llegando y aproximándose a la campana. Y... Tócala ya. Miren, no se ve nada fácil, pero ahí está. Tienen que impulsarse. Atentos, guerreros, porque si gana y se toca la campana Leones, se acaba esto. Si las cobras tocan la campana, habrá otra posibilidad. ¿Preparados, señores? Vámonos en tres, uno. Se va alzando, quiere ser más rápido. Pantera Arturo, Pantera Arturo, Pantera Arturo, que toma velocidad, impulso. La Pantera se cae, viene. ¡Campana! ¡Campana! ¡Para Leones! Dios mío, qué racha tan impresionante de juegos, de retos y de dados. La suerte, la bendición del 20 hemos tenido. Desde que regresamos ayer. Y hablando de eso, José, llega el momento, porque aquí, aquí han ganado los Leones. Atención al dado. El dado dice... Bueno. ¡15! No, pues que ya era mucho. De verdad, demasiado. Hemos sumado. Creo que empatamos. ¡No empatamos! ¡No empatamos! ¡Gracias, Juanito! Creo que el propósito era ese. Empatar 20, 20, 20, 20 y 15 para quedar ahora iguales a las cobras. ¡Gracias, Mencho! ¡Gracias, Juanito! ¡Gracias! Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y cuando volvamos descubriremos qué pasa con Alba. Es una mala noticia para las cobras. Ya lo sabremos. ¡Volvemos! Pues bien, antes de ir a comerciales, José les anunció que íbamos a conocer cuál era la situación de nuestra guerrera Alba. ¿Qué está pasando con ella? Esto no es nuevo realmente. Hace ya tres semanas atrás veníamos anunciándoles a todos ustedes que no teníamos la presencia de Alba en nuestro equipo. Sin embargo, ayer Alba, o esta mañana, Alba le anunció a la producción que tenía malas noticias. Así es, Cris. A pesar de esa aparente mejoría, porque la vimos ayer en el programa, yo creo que fue más por acompañar a Juan y por hacer presencia como familia, que somos como hermanos, pero la verdad es que Alba no está completamente recuperada y el parte médico es tres semanas más de incapacidad. ¡Uy! Creo que eso es una muy mala noticia para las cobras, para todos, porque ahora más que nunca quisiéramos estar completos y vernos a todos jugando y viviendo este final o lo que queda de la temporada hasta el final. Son tres semanas, Cris, no sé qué van a hacer. Creo que tu capitán... Pues sí, José, es un golpe muy fuerte para nuestro equipo. Realmente no sabemos si también en tres semanas nos podrían decir que finalmente no podría continuar en la temporada. Podría pasar cualquier cosa. Por ahora, asumir la situación. Capitán, ¿qué vamos a hacer entonces al respecto? ¿Qué han pensado? No, la verdad nos toma por sorpresa esto. Estábamos esperando con ansiedad que Alba volviera después de dos semanas y ahora imagínate esperarla tres semanas más. Creo que el equipo la necesita. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Quizás ahora estamos desconcertados, pero Albita, de verdad que el equipo sin ti es medio equipo menos. Tómate todo el tiempo que necesites para recuperarte. Lo importante es que estés bien. Te vamos a esperar. No importa por lo que tengamos que pasar, sé que cuando tú regreses lo vas a resolver. Así que aquí como familia te estamos esperando. Así es, Alba. El equipo y mira, mira a este público maravilloso que seguramente se expande a todas las cobras colombianas. Esperamos, Albita, de verdad que te mejores. Recupérate, por favor, y sigue todas las indicaciones médicas. Aprovecho y doy un saludo a Melanie también. Mi leona no se repone todavía Cris emocionalmente. No está con nosotros hoy. Esperamos verte pronto, Mel. Pero comprendemos, comprendemos totalmente tu situación y tus sentimientos. Vamos a seguir adelante, ¿no? Jugando. Así es, José. Otro más para sumar empatados. ¿Quién lo iba a creer? Anuncia esto, Cami, que se llama ¡Filencia! ¡Rápido! Jueguenlo en casa, público silencio absoluto y prepárense para jugar. Bueno, ronda hace un minuto. Así que, preparados, comenzamos con mis cobras. En tres, dos, uno. No, un momento, por favor, no hemos traído el monitor cerca de ellos, tranquilos, chicos. No, pero yo veo perfecto. Ahora sí. 20, 20. Vámonos en tres, dos, uno. Ser chivo expiatorio. Bien. Dale. No, 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 vamos a parar. Un segundito. Paramos nuevamente. Desacomodamos bien, que las imágenes salgan bien. Estamos en vivo, así que... Señor, estamos en un programa en vivo y ya vamos a... Sí, yo creo que volvemos a comenzar la ronda, ¿verdad, producción? Sí, no tenemos problema, iba apenas un turno. Estaba nerviosa. Sería más fácil. Para computar después el tiempo. Sí, no. El chivo expiatorio fue Ricky, ¿no? Ser chivo lo pusieron ahí de primero a ensayar el juego. ¿Ya? Estamos listos. Sí, vamos a reiniciar la ronda de cero, así que prepárense, cobras. Vamos ahora sí, Ricky, en tres. Dos. Uno. Ser el... Ver el mundo color rosa. Bien. Uy. Arriesgos, arrieros somos, en el camino andamos y los cargas... Y los... Y las cargas ajustamos. Sí, señor. Bien. Lo mejor... ¿Qué? Público silencio. Es mejor vestir santos que desvestir borrachos. Correcto. Eso. Hacer cuentos, hacer cuentas alegres. Correcto. El que tiene... El que tiene o boca se equivoca. Correcto. No todo lo que brilla es oro. Sí, señor. Te han... Tranquilo que a... Atenas. No, tranquilo que a... Tiempo. Tranquilo que apenas es el principio de esto. Tranquilo que apenas es el principio de esto. Sí. Bueno, ahora el turno para los leones. Seis aciertos. Muy bien. Tienen que jugar ustedes en casa también. Se llama Piensa Rápido y ahí ustedes van a hacerlo. Son frases, son dichos en común que todos conocemos. Así que preparados. Vamos, leones, en tres. Dos. Uno. Ahí. Uy. Más pelado que chicle en... ¿Qué? En pelo de loco. Más pelado que chicle en pelo de loco. No. Más pegado que chicle en pelo de loco. Ah. Eso sí. Unos lo... Unos... Ah. Los... ¿Qué? ¿Qué? Unos lo siembran y otros lo recogen. Sí. Sí, señor. Candado pelo... No. Candado. ¿Qué? Candado. Ah. Canado. No se ría gay barro. Caga. ¿Qué? Cagado pelo. Ah. No. No. Calado. Camado. Carrado. Carrado. No. Casado pero no. Casado pero no casado. No. No. Cagado pero no casado. No. ¡Tiempo! Capado, dice el día. Casado pero no capado. Bueno, ¿viste? Por andar de escrupuloso y de pudoroso. Ahí le salió. Se la sabían en casa. Muchos ahí obviamente diciendo que sí. Otros apenas lo escuchan. Jueguen en casa. Completen la letra y van a ver que se la saben. Prepárense cobras. En tres, dos, uno. Pedir penas al almo. No. Pedir penas al olmo. No. Pedir peras al olmo. Ah. Gracias. El que se fue para Barranquilla perdió su silla. Fácil. Dale tiempo al tiempo. No. Dale tiempo al tiempo. Ah. Cara de ¿Qué? Ver de ver uña de gato. Cara de ver ¿Qué? Cara de ¿Qué dice ahí? Cara de ver uñas de gato. Dios, cara de ¿De qué? Cara de 5, 4, 3, 2, 1. Uñas de gato. Tiempo. Cara de beato uñas de gato. Es que como yo soy tan diablo, yo no tengo ni idea. Ay, no. Ay. ¿Ustedes se la sabían? Un dicho que viene y aparece aquí. Piensa rápido. Se van acomodando los leones, las cobras y todos listos para jugar en casa. vamos leones. Tenemos que hacer una buena ronda que ellos se equivocaron en el anterior. En 3, 2, 1. Ay. Cae primero un mentiroso que un cojo. Sí. No sé si es bien popular. Donde todos donde todos hablan nadie entiende. Nadie. ¿Qué? Donde todos hablan nadie ¿Qué dice ahí? Donde todos piensa rápido. Donde todos hablan nadie obedece. No, no, no. Donde todos mandan nadie obedece. Ya para qué. Ya para qué. Hacerse el de la vista gorda. Eso. Sí, sí, sí. Tener más ataca. Tener más huecos que una atarraya. Sí, sí, 3, 2, 1. Vino malo mañana muere. Bicho malo Bicho malo nunca muere. Es que vino malo mañana muere. Vamos atrás. Vino malo mañana muere. gracias. Vieron ahí ausencia de letras para que ustedes la completen y jueguen también en casa. Esto se llama Piensa rápido en Guerreros. A ver cómo lo hacen las cobras. Vamos en 3, 2, 1. Sale más vale más uno lleno que dos con hambre. Bien. Lo que lo que lo que lee muy fácil. Sí, lo que lo que lo que lee lo que lo que de amarillo se viste no ponle sentido. Lo que lo que lo que ve amarillo se viste a su belleza la que la que de amarillo se viste a su belleza se atiene. Correcto. Al muerto ¿Qué? Ay no. Ay qué stress. No pongan eso. ¿Quién? 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 5, Quiero que estaba leyendo. No. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Esto va 11, 7, arriba las cobras. Todavía van arriba las cobras. Pero aquí cerramos la ronda, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen, sí. Aquí cerramos la ronda. Aguacanda lo castigaron, bien hecho. En 3, 2, 1, al ingrato el el sismo trago, al ingrato el sí, el mismo trato. Claro. Ah. Uy. Eh. Eh. Fácil. Muy fácil. Antes de hacer algo consultalo con la almohada. Eso, bien. Yo lo estaba oyendo ya. En cu... Eh. Un cuento le... ¿Qué? ¿Qué? En cu... ¿Qué dice ahí? ¿Un qué? No sé. Pero míralo. Un... Un cuento le... Ella está hablando de mí, ella está hablando de mí. Sí, déjala, déjala. No, hombre. ¿Qué? Un cuento le nunca. Ándela. ¿Eso qué? Tres, dos, uno. Un cuento de nunca acabar. Un cuento de nunca acabar. ¡Oh, bien! No te creo. ¿Empatamos o no lo alcanzamos? No, casi. No, está cerquita, está cerquita. Vamos, Cobra. Vamos, Cobra. Jueguen allá en casa, suban el volumen, pero sobre todo miren la pantalla de su televisor a ver si pueden adivinar. Preparadas, Cobra. En tres, dos, uno. El que mucho escoge con lo peor se queda. Eso. Vivir echados como gallinas cuecas. Sí, vivir echados como gallina cueca. ¿Qué? No. Vivir echados como gallina crueca. No. ¿Qué? Crueca. Vivir echados, vivir echados como gallina crueca, crueca, crueca. Pero ya había dicho crueca. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Tenerlo de... Tenerlo de un cacho. Sí. Sí, señor. Bien. Y le salió a él, no, la del cacho. Preciso. Al... Ay, no. Uy, ¿qué dice ahí? Al, el... Uy, está fácil. El hábito no hace... Cuatro, tres, dos, sí, uno. Sí. ¡Tiempo! Al bloque, pero ayuda. Ahí voy de última. Ay. Pero hace rato. Bueno, tenemos el empujoncito de Dayana y Tatiana. Bueno, estaba lindo. Vamos a ir a un corte de comerciales y regresamos con el turno de los leones. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya regresamos, familia. T-13. Publicidad política pagada, alcalde, adelante, por favor. Hoy no es un día normal, hoy está cumpliendo 350 años Curití. Curití. Venga, venga, venga. No, pero de verdad que ya Curití se volvió ya... Oye, ya entendí por qué era que Barbie decía, ahora es que Río Curití. Río Curití, claro, el homenaje, ¿cierto? La primera dama de Curití, la primera dama de Curití. Es que feliz cumpleaños Curití. Buen día, me ha estado hablando de Curití que 350 años, nos mandó a hacer saludos a todos. Gestora social de Curití. Hay una segunda dama, hay una segunda dama, perdón. No puedo ser la segunda dama de Curití. no. Bueno, vengan, ya, serios. Saludos en Curití. Un saludo muy especial, sí, ya ese es como nuestro tangamandapio, ¿no? Curití ya es el pueblo, el programa. Bueno, vamos en tres, dos, uno. Uy, uy, ¿qué dice ahí? Rápido vídeo, el tiempo. Indio comido, indio yo. Eso. Tener sangre fría. Sí. ¿Qué? Ra. ¿Qué dice ahí? Raizudo y todo el, 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 ¿qué? Raiz, 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 mundo y todo el mundo. Eso. Ay, Dios mío. Uy, ¿qué dice ahí? Fácil. De, para arriba. Míralo todo. ¿Cuál para arriba? De, para arriba, el, ¿De para arriba? ¿Qué? El, ¿De para arriba? ¿Qué? Solo hay un paso. De, de, de para arriba, el, te quedó para arriba a ti. Dos, uno, tiempo. De la risa al llanto, solo hay un paso. No me, pero, no me, pero todas me las sé y la que me toca a mí, no me las sé. Pero, ¿de dónde, ¿dónde veías? De para arriba. ¿De dónde? No. No. Miraba de para abajo y ahí no, no. Vamos a retomar, vamos a seguir. Ustedes en casa, miren la pantalla del televisor, del canal uno y vamos a ver, prepárense Cobras. A ver Cobras, con todas, dos, uno. El mal que no tiene cara, el mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. No, no. El mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. No, no, no. El mal que no tiene cura, al mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. El mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. Sí, al mal, Más vale tarde que nunca Sí, señor Y mira en las nubes Sí, como tú, dale, perfecto Por qué sale siempre nubes, cachos Todo él Uy, qué dice ahí Vamos Antes es obligación Que la devoción A ver, dilo bien Antes es la obligación Que la Devoción Sí El que quiere más Que le pique en caña Que le pique en caña No habías escuchado nunca eso Y eso que Thor le dijo Mira, no habías escuchado nunca eso No, no Que le pique en caña No lo habías escuchado Es un dicho de El Valle del Cauca Que quiere más que le pique en caña Ya sé Bueno Producción Tengo una propuesta Suave ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Propuestas A esta altura ¿Que José juegue por Wakanda? Ah, uy, Wakanda ¿Qué? Wakanda nomás Es que Wakanda está medio impedido ¡Ulpa! ¿Hoy? ¿Está impedido hoy? Medio ¿Te parece que el pelo hoy como que Se lo apretaron mucho? Ya y las ideas las tiene Pero no he entendido cuál es la petición Que juegue yo, que juegue cualquiera ¿Quién quiere? ¿Quién quiere sacar a Cri? Bueno, juega tú Vamos, vamos, yo juego, yo juego Wakanda, chao Le estoy pidiendo ayuda a Cri, me saco Cri Vamos, vamos, en tres Dos Uno, ahora bien difícil Por la plata baila el perro Fácil ¿Qué dice ahí? A ver, a ver Vale Solo que mal acompañado ¿Qué? Las vale Las vale Más vale estar solo que mal acompañado No, pero si la tenía toda ya Cuando, como No, conozco Hablando se entiende la gente Sí Ni muy, muy, ni tan, tan Eso Muy fácil Si por allá llueve, por acá no escampa No, no Si por allá llueve, por aquí no escampa ¿Qué? Uy Rápido Cinco, fácil Tres, dos, uno No gatea, ya quiere caminar Oye, ya que va No, no, no Ahora va para afuera o vídeo ¿Cómo? ¿Cómo? Y porque se las cree que se las sabe todas y no saben nada Uy, uy, uy Uy, uy Ustedes se las sabían en casa Vamos a ver cómo les va ahora Guerreros, porque vamos con rondas de 30 segundos ¿Pero cómo vamos para saber? Uy Están empatados Empatados, Chris va a jugar bien 18, 18 30 segundos nada más En tres Dos Uno Dime con quién andas y te diré quién eres Eso, rápido, 30 segundos Ay, Dios mío Uy Uy ¿Qué dice ahí? La bala ¿Qué? ¡15 segundos! ¡Rápido! No puede ser Se va a explotar, Sebastián Ay Ay, Dios mío No puede ser Se quedó Cuatro Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡Alzarse la bata! Uy, se quedó Ricky Solo hicieron una O sea, tenemos que hacer dos No te creo Vamos a ver si en 30 segundos los leones logran hacerlo Ricky, no te creo Tres Jueguen en casa Dios mío No, 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 pero permíteme Tú tienes que jugar aquí Dos Uno Ahí va Uy Vivito y coleando Ay, ay, ay No El que se Uy, ¿qué es eso? El que Lo que uno siembra Se estanca Es porque Algo tiene oculto No, no, no Espere, espere Uy No te creo, Cuca El que El que le ¿Qué? Al que le Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡El que es el empatado! ¡El que es el empatado! ¡El que es el empatado! ¿Y saben qué? Aquí Esto sigue empatado ¡Dado, dado! ¿Y saben qué? Vamos a desempatar con Los dados ¡Rápido, dado! Tenga los suyos Bueno, a ver chicos Atención a los dados A las dos Y a las tres Los dados dicen Mira, mira Ahí ¡Ah! ¡Ya saben! ¡Para las cobras! ¡Se es equipo! ¡Ya saben! Tienen que quedarse Conectados con el canal Uno El legado Born Tremenda película Matt Damon Es el protagonista Buenísima ¡Qué buen plan! Sobre todo Con este frito Que está haciendo En la ciudad de Bogotá Imagino que en otros lugares De Colombia Gracias a todos Por acompañarnos Un beso enorme Para ustedes Antes de irnos Mi querida gente de Medellín Les cuento que este jueves Recocharia con nuestro programa Lo sé todo Estarán desde el barrio Moravia Llevándoles recocha Regalos Mucha diversión Y además Atentos porque estarán En compañía de DirecTV Prepago Que llevará muchas sorpresas Para ustedes No se lo pueden perder Recuerden Este jueves En Moravia, Medellín ¡Feliz noche! ¡Chao, Colombia! ¡Gracias!